¡Gracias! 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 ¡Gracias y con los 12 años, con la doctora Danko, con el mazano de Ratko, con el Miso. Entonces, la sociedad es así organizada para que podamos, no en esta región, sino en el área de todo el espacio, también en la comunidad desde 2002 hemos creado 5 alumnos, hemos creado por 150 alumnos, hemos creado con el objeto de rocedero, tenemos un conocimiento, no estoy diciendo que somos uno, pero somos uno, tres, cuatro, seguramente en Bosnia y Herzegovina, que es realizado por los recursos de nuestros alumnos y nuestros alumnos, y nuestros alumnos que trabajan allí. Entonces, esto son todas las palabras de gracias, pero no son de verdad. Esto es la palabra de la verdad y la verdad y la verdad y la verdad. Nosotros hemos hecho mucho más que lo sabemos, pero, por lo menos, dicen que la verdad es la verdad y la verdad. La verdad es la verdad y la verdad y la verdad. Dile, le dí, le dí, le dí, le dí, le dí, le dí, le dí. Dile, le dí, le dí... Dile, le dí! ¡Lánde, lánde, lánde, lánde! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo, bravo, bravo!